¡Yendry Green le pegó! ¡Areliano campeón! ¡Eí está el pinto del ámbito! ¡Areliano campeón! ¡Areliano Monarca! Bueno amigos, entonces tenemos el análisis fresco, fresco de esta victoria de Costa Rica en el clásico centroamericano. Victoria in extremis, dos goles por uno con un gol de último minuto. Otra vez Honduras se dedicó a perder tiempo como es costumbre de ellos y Costa Rica los volvió a castigar en el último minuto con gol de un canterano del club esporte herediano, el gran jugador Gerson Torres. Entonces bueno, vamos a escuchar las opiniones de los periodistas y al final entonces les doy mi opinión al respecto. De acá al final de las eliminatorias vamos a sufrir de esta manera. No hay otra. ¿Cómo le va? Buenas noches compañeros, los veo muy contentos. Yo realmente les digo, sinceramente ese es el triunfo más engañoso. Al final seguimos con los mismos puntos. Yo quiero seguir así en vida. Yo quiero seguir medio con vida. Sí, hay un oxígeno ahí que nos rescata un poquito para catar, pero muchachos hay que ser conscientes, hoy no jugamos a nada. Las individualidades, Campbell... De a ratos. De a ratos, las individualidades... Los puso a sufrir Honduras un buen rato. Campbell, Campbell y su genialidad. Jugadores como Suárez que no entiendo por qué lo sacó. Aarón, ¿verdad? Aarón Suárez. Comité ejecutivo y nuestro entrenador tienen que irse. Tienen que irse, muchachos. Hoy mismo tienen que irse. Vea cómo fue el resultado, país. Sí, Shaki, pero hay cosas detrás. Ya lo vamos a dar el 22. ¿Sabes por qué? Porque, Shaki, por lo menos queremos ir al Mundial. Por ahí vamos a ir y no vamos a hacer nada. Pero qué feo sería vivir el Mundial, que lo esperamos cuatro años, que es la justa más importante del fútbol mundial, para decirlo de una manera ya más moderna. Claro. Shaki, que no estemos, por lo menos vayamos. Pero no parece que nos ha agarrado tardísimo con un entrenador. Todo, Shaki. Obviamente, todo. Y hasta ahora le da minutos a los jóvenes. Ahí está Gerson tomando la batuta, ¿no? Imagínate. Ahí está Aroncito, Aroncito hoy sacando el pecho. Shewison Bennett, Shewison Bennett. Enfrentando el último cuarto de cancha sin miedo. Entonces, ahí es donde uno dice el retroceso que este señor Suárez nos ha tenido. Y por eso nos ha tenido aquí. Ya vamos a presentar también a nuestro invitado, que nos va a ayudar, obviamente. Cuatro minutos de sufrimiento y en el último logramos ganar el partido. Aún así, el funcionamiento, el descaro que tiene también la federación de decir que todo va bien. Ah, se pasó. Es impresionante, ¿verdad? No quiero imaginarme a partir de mañana las versiones, ¿verdad? Que todavía estamos vivos y que de parte de la federación se tapa todo con el triunfo. ¿Cómo analiza el partido, don Rodrigo? ¿Cómo vio este de infarto 2 a 1 que consiguió Costa Rica hoy? Wow. Todavía, todavía tengo las palpitaciones altísimas. Una adrenalina que se soltó en este juego que definitivamente volvimos, volvimos, volvimos a lo nuestro. La verdad es que hoy ha sido una excepción. Hoy el partido, desde el primer tiempo, observamos una Costa Rica, hablemoslo así, un poquito más dinámica. Me parece que la incursión de los dos jóvenes, tanto Jefferson como Aaron Suárez, le dieron mucha dinámica en el primer tiempo a la selección, obviamente con Campbell y dos jugadores, Tejeda y Galo, que se parten el alma en la cancha. Me pareció ver una selección con más ritmo, más dinámica, más agresividad, más adrenalina en el campo contra un duro rival como es Honduras. Y desde ese punto de vista, pues queda uno como diciendo, bueno, aunque hubiésemos perdido, pues se vio un poco más de entrega en el campo hoy, en ciertos tramos del juego. Fue un partido sumamente difícil, clásico de lo que es un partido clasificatorio. Y obviamente, pues, teníamos que ganar hoy y se ganó, como dicen, pitando en el último minuto. Profe, buenas noches, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo va Raquel? Uy, profe, es que, es que, profe, me la deja ahí picando, pero yo vi otro partido que el suyo. Y estuve en el estadio muy atenta, profe. Yo sigo insistiendo que si seguimos lejos de Qatar, el medio campo de Honduras nos pasa por encima, nos robó mucho la pelota. Mejía, ¿qué jugador? La segunda pelota nos costó muchísimo. Mejía, sí, buen jugador. Elis todavía, pues, lo está buscando. Entonces, en corazón y de garra, individualidad, por supuesto. Y este partido lo ganan los jugadores, no lo gana el técnico, lo ganan los jugadores. No, el técnico lo perdió desde que empezó el partido. Perdón, ¿qué dije yo ayer? Profe, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias, es un placer, como siempre, tenerlo acá. Buenas noches, País, buenas noches. Pero, me meto, me meto, me meto el caballo a Jackie, porque, ¿qué dije ayer? Que esto lo sacaban los jugadores a como dé lugar. Sí. Son situaciones que no hay trabajo, no hay juego, no hay tiempo, hay un montón de cosas que, ¿para qué vamos a andar si estamos hablando todos los días de lo mismo, no? Las cosas negativas que tiene este proceso. Pero, por lo menos, por lo menos, seguimos vivos. Ganamos, ¿qué es lo mejor? A ver, profe, usted lo está diciendo, nosotros acá, más allá de que no estamos contentos con el proceso en general, se gana. ¿Qué futbolero, hincha de un equipo, de una selección, no le gusta ganar? Como sea, así es mucho más emocional, lo sé. No es tanto el trabajo que se ve reflejado, pero, por lo menos, seguimos vivos. Lo mejor ahorita es quitar al entrenador. O sea, hay que quitarlo. Tenemos dos meses y queremos mejorar muchísimo más. Meten a Brian, meten a Celso y el equipo físicamente se vino abajo. Se cayó. Es la realidad. Por eso, profe, te digo, no sé qué partido vio usted. Yo dije algo distinto. En dinámica y en intensidad, cuando sacaron a los muchachos jóvenes, se vino abajo. Yo vi un primer tiempo una Costa Rica totalmente diferente. Una Costa Rica con dos jóvenes, el caso de Pérez, el caso de Suárez y el caso de Campbell, que por lo menos sostuvieron la bola arriba. En defensa, un equipo relativamente bien ordenado, un equipo bien paradito. Obviamente, obviamente, mantener el ritmo durante los 90 minutos con un equipo como contra Honduras, que este Kioto y este Ellis son excelentes atacantes. No es cualquiera que los controla así. Estoy de acuerdo. Los cambios no surtieron o no fueron los que hubiésemos a mi criterio. Paz, reina en Costa Rica. Paz, con la selección Tica. Paz, estamos en vivo con temas. Gracias, muchachos. Ya acaba de terminar este partido. Calidad en sus jugadas. Gol, ma. Definitivamente. Voy a esperar que se conecten unos 14 mil personas para empezar, ma. Echame esta fría, ma. Primero, ma. Ma, primero que todo, quiero darle gracias a Dios, güey, por un día más, por meter un gol, porque Erson Torres salvó la mejenga en el minuto 94. Ma, estoy tan feliz, estoy tan contento. Ma, yo sé que la sele, ma, es que ahorita, ma, vea, el análisis en frío, el ma, la sele no juega nada. Lo vamos a dejar para mañana en gradería a las 10 por temas. Ma, pero en este momento, en este instante, en este segundo, como juega la sele, ma, yo no quepo de la alegría, ma, ¿por qué? Porque yo sé que, ma, la mitad de la gente que está viendo este en vivo no se acuerda lo que fue, lo que fue quedar fuera de un mundial, ma, lo que fue quedar fuera de Sudáfrica. Ma, eso sucedió en el final del 2009. Ma, ustedes no saben, el golpe psicológico, ma, económico para el país. Ma, y eso que llegamos hasta el final de la eliminatoria, que fuimos al repechaje, ma, quedar fuera de un mundial es un sentimiento tan hediondo, ma. Yo no se lo deseo a ninguna selección, ma, excepto los que vayan con Cacá, obviamente, porque lo estamos dejando fuera a ellos. Yo sí, claro. Pero, ma, yo me siento feliz porque quedó fuera Honduras. No, claramente ya Honduras quedó por fuera. Ma, ma, sé que estamos a cinco puntos de Panamá, pero a Panamá le toca venir aquí, ma, esta mejenga. Ma, empecemos a unirnos en cadena y a ver si este, ma, hace unos microciclos y la vara. Ma, y media selección o agarra vacaciones para poder entrenar, güey, porque, ma, hoy la cele pasó de estar muerto, ma, de 92 minutos, de estar eliminado, de empezar en un proceso nuevo, ma, pegarnos este jaretazo. Ahí está Gerson, ma, mañana me va a hacer una línea igual a Gerson y no es vara, güey, esa línea que tiene Gerson ahí en el coco, ma, yo me la voy a hacer porque, ma, de lo de hoy, ma, hasta ahora cataloga como un milagro, ma, es un milagro. No es lo mismo haber quedado a siete puntos, ma, que es imposible, a quedar a cinco, saber que tenemos que recibir a Panamá, le podemos cortar puntos, ma, y nos alejamos de Honduras, ma, nos alejamos un toque de El Salvador, nos alejamos un toquecito a Maica, ma, un toquecito. Eso es lo que necesitaba la cele, güey, ma, no, no, que por la felicidad, ma, hable usted, güey, porque ya he hablado demasiado. Ma, yo le voy a primero agradecer a TVMAS y a todos los amigos que están conectados ahí para redecirles, ma, vieras que yo me siento, las que estuvieron con nosotros en la transmisión saben lo que yo dije y yo dije, ma, yo me siento un poco tranquilo tranquilo porque casi siempre cuando los equipos comienzan a tirarse, ah, ma, que cada bola que llegaba por allá aparecían hondureños tirados, por allá el portero, por allá otro, ma, que pegaba y salía renqueando y daba tres vueltas, ma, eso me trajo el recuerdo de aquel partido donde Kendall Watson anotó el dos a dos al noventa y cuatro, otra vez al noventa y cuatro, ma, y eso me sabe delicioso porque odio los equipos así, ma, cochinos como Honduras que llegan a buscar eso, ma, a buscar tirarse desde el minuto, ma, de cincuenta, ma, yo no sé cuántas veces tuvo que entrar a la Cruz Roja, ma, ni para vender tico bingos ve uno tanto con el Cruz Rojista en el estadio, ma, ma, fue la gran cantidad de veces que caía uno, que caía el otro, que iban a hacer el tiro de esquina y iban caminando ahí, ma, bailando de la sopa de caracol, ma, y qué fue lo que pasó, porras, que yo sabía que eso iba a pasar, ma, ma, no merecimos ganar, no merecíamos ganar, pero ganamos, ma, yo espero que esta mierda sea la nueva nevada, ma, yo creo que, yo espero que a partir de hoy, ma, de verdad nos unamos todos y, ma, vayamos con todos los mejengas que faltan. Mientras existan las posibilidades matemáticas, ma, tenemos que seguir luchando, ma, claramente con ese empate estábamos fuera, ma, ya, lejísimos, ma, esta vara es, de verdad, la Rosa Guadalupe en todo su esplendor, ma, nos ayuda en ese último minuto, noventa y cuatro, nuevamente se hace lo mismo, se rescata un partido del noventa y cuatro contra Honduras en el mismo lugar, en el mismo marco, y nuevamente de cabeza a Honduras, que todos los goles que le hacemos a Honduras son de cabeza, ma, y Gerson Torres, ma, nos salva y nos da trabajo por un ratito más, porras. Ma, yo le agradezco a Gerson, ma, fuertemente, porque, ma, el ma entró a recibir faltas, ma, por allá tiró un centro con derecha, que fue una vergüenza total, weón, y dijimos, ma, no, weón, usted no va a la sele para eso, usted va a la sele a que le cometan faltas. Ma, hoy la jugada es increíble, weón, si usted la ve, Joel llega, tira al centro, ma, a buscar que alguien pivotee, ma, Benegas, muy inteligente, no le pega a Marco, porque, ma, viene mal, el ma se la tira al centro a Gerson, weón, y Gerson solititititico, ma, la mete, un buen cabezazo, ma, de las pocas veces que, de los tiros que hace Costa Rica, que no le tiramos al portero, weón, por fin, ma, se la tira esquinadita, cada gol de Gerson, ma, weón, la alegría de hoy es impresionante, ma, yo sé, como hablábamos en el programa, ma, yo sé que hay un grupo de gente que, ma, odia el proyecto de la sele, ma, que está en contra de todo, que quieren que la sele quede fuera, pero, ma, es, de verdad, yo siento que mucha de esa gente no se acuerda lo que fue quedar afuera contra, ma, contra Uruguay, es más, con la remontada que nos pega Estados Unidos, o sea, ya, después de ese dos a cero, ma, esa hora es de agarradoras, weón, para si usted le cuadra un poquitico el fútbol, ma, si usted se acuerda a ese cabrón Bornstein, ma, brincando y metiéndose gol, paté agarrado el palo, Keylor ahí, ma, ma, eso es de las cosas más dolorosas, weón, que a mí me ha sucedido en lo que el fútbol respecta, dele. Vale. Tengo comentarios. Dime, contado. Jairo, ma, que bueno, el de la Rosa de Guadalupe. Legal. Isaac Graham, saludos, no somos como usted. Carla Pizarro, no merecíamos ganar, pero Keylor no merecía quedarse así sin mundial, seguimos vivos, por favor, fuera Suárez. Daniel Murillo, ma, no sientan ridículos, no tenemos nada. Ma, Daniel, Daniel, voy a tratar de decirle de una forma en que no me regañen en la casa cuando llegue, para que no suene feo. Daniel, si no quiere ver la sele, no la vea. Ma, conéctese en el Mundial del 2026, es cuando usted cree que merecemos ir. No lo vea, ma, en serio. Ma, hay gente que quiere, ma, nosotros estamos aquí con un chat abierto, todo el partido. Ma, hay gente diciendo, qué rico, así quedamos fuera, ya era hora que quedáramos fuera. Uno dice, ma, de verdad, usted se mete a ver un partido de la CL para que lo eliminen. Esa es su fe, ma, porque no se va a ver, veis, porque no se va a ver, ma, en YouTube, videos de cómo se generaron las, las fronteras en Europa. Darme cuenta que la gente no olvidó el partido, porque tristemente en Costa Rica muchas veces nos pasa que un gol de este tipo, con la euforia que eso produce, con el sentimiento positivo que eso produce, olvida los 93 minutos anteriores. Y eso es gravísimo, ¿verdad? Porque jugamos mal, otra vez. Y la gente, de acuerdo a las reacciones, repito, que recoge Federico, nos hace ver, y me hace a mí notar, que la gente está en toda, ¿verdad? Que la gente sigue sosteniendo, que la selección está mal, y que Suárez está mal. Señor Suárez, usted está mal. Es cierto que hay jugadores que no están dando la talla, pero el que principalmente no está dando la talla es usted. Y tiene dos meses para seguir conociendo nuestro fútbol. Es cierto que el campeonato se termina dentro de unos, dentro de un mes aproximadamente. Pero ojalá que usted no se vaya del país, ojalá que no se vaya de vacaciones a su país, porque lo ocupamos aquí, conociendo más la idiosincrasia, aceptando que hay jugadores que definitivamente, por más de que usted los quiera seguir exponiendo, ya no dan. Ese cambio de Celso, ese cambio de Bryan, no nos otorgó absolutamente nada. Nos quitó fútbol al sacar usted a Suárez. Nos quitó fútbol al mantener, por lo menos para mi gusto, a Ortiz durante todo el partido. No entendí, por ejemplo, tampoco el cambio de Waston. ¿A qué lo metió? Sinceramente no lo comprendí. ¿Lo metió de centro delantero o de qué lo metió? Hay cosas que todavía yo a usted no le comprendo, señor Suárez. Tiene dos meses para intentar mejorar, porque al igual que algunos futbolistas, usted también, y nosotros también necesitamos que usted mejore. Porque hoy Costa Rica otra vez se vio mal. Estamos, entre comillas, contentos por el triunfo, porque era lo que ocupábamos, pero el rendimiento sigue siendo malo, y que estos tres puntos que hemos sacado hoy, no oculten esa desazón por el rendimiento fútbol. Es que por lo menos hizo algo diferente. En estos dos partidos se hizo algo diferente. Se alinearon jugadores distintos, y seguimos con vida. Ojalá que en los partidos de enero se hagan más cosas diferentes. Que se mantengan estos jugadores, que se mantenga Salas, que se mantenga Bennett, que se mantengan todas estas variantes, que ya dejemos de pensar en Celso, que ya dejemos de pensar en 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 Ruiz, que dejemos de de pensar en ese tipo de jugadores, y que se siga apostando a gente diferente. Seis puntos necesitamos. Porque si ahora nos mantuvimos con el respirador artificial haciendo cosas distintas, en enero tenemos que seguir manteniendo eso. Necesitamos seis puntos en enero. Sí, sí. Porque habíamos, veíamos los porcentajes. Más, ahora lo vamos a ver otra vez, ¿verdad? Para también tener ahí un poquito el balance de posibilidades de la selección nacional. Que ahí está, ¿verdad? Recordemos que Costa Rica juega fecha triple en enero, enero-febrero, y juega fecha triple en marzo. Y chao. Y se acabó. Y se acabó la eliminatoria. O sea, quedan dieciocho puntos en disputa. Sí, sí. Por eso, reitero, faltan setenta días para que empiecen esos tres partidos a finales de enero, principios. Veintisiete de enero, el primero. Así como se convocó un microciclo, que yo lo critiqué porque no era lo que yo creía. Hoy con la victoria muchos dirán, sirvió, y cállense los que dijeron que no servía. Bueno, yo dije que no servía. Para mí no servía porque me sentí engañado. O sea, creía que era que todos los que iban a jugar iban a, bueno, digamos que al final apareció Jay Wison y lo de Gerson y lo de Salas. Ok. Si eso es lo que se necesita, pues que vuelvan a hacer algo en diciembre. Sí, sí, sí. Bueno. Y en enero. Lo dijo en la última conferencia. Esa semana de los tres partidos. Por eso te digo. Nos pueden dar vida. Pero no me vayan a salir con que Suárez se va a ir de vacaciones en los en diciembre. Cuando convocan Orlando Galo a la selección de Costa Rica que va a meter las manos por Orlando Galo. Hicieron, me acuerdo que hasta un meme de Orlando Galo con Keylor Navas. Keylor Navas preguntando que quién era el chamaco que habían convocado a la selección de Costa Rica. Y yo le voy a decir una cosa. A mí me parece que Orlando Galo los dos partidos que juega de titular con la selección de Costa Rica no le envidia absolutamente nada a ninguno de los recuperadores. Que no te pone un pase gol. Es un volante de recuperación simple que todo mundo lo conoce. Él es un volante de recuperación de corte. Los dos partidos que hace Orlando Galo con la selección de Costa Rica, dos partidos muy presentables. Pero resulta que la selección era de piedra en los tres años previos al cincuenta por ciento de la eliminatoria mundialista y hasta hoy nos dimos cuenta. Hoy Llego y son menos estuvo a punto de marcar un gol en selección nacional. Hoy Gerson Torres le da la victoria a la selección de Costa Rica y cuántas oportunidades ha tenido Gerson Torres en selección mayor. Fernan Faerron tiene yo no sé cuántos partidos de forma consecutiva que lo mandan a la grada. Y pregúnteme por qué. Y resulta que tiene el Pipo González que levantar la mano en plena eliminatoria mundialista y decirle al técnico Luis Fernando Suárez mira no me llames porque no estoy en nivel y si no el técnico lo seguiría convocando. La selección se hizo de piedra durante tres años y nos venimos a percatar cuando estamos sobre el río navegando y nos damos cuenta que chamacos que tenían ojo ni cinco ni diez partidos dos partidos clase A en selección de Costa Rica se pusieron la camisa de la selección nacional y para mí no le envidiaron absolutamente nada a nadie. No vamos a tapar el sol con un dedo. O sea a ver Costa Rica hoy jugó de de medio para abajo no fuimos una selección extraordinaria que pesara que fuera algo que nos haga pensar en que bueno estamos viendo algo diferente distinto. Sí como dice Tavo ha hecho cosas distintas bueno por lo menos se dieron variantes perdón sí pero hemos hemos jugado bastante limitado de hecho en la previa decíamos que probablemente Honduras nos iba a dar la pelota y nosotros íbamos a tener el balón y nos iban a contraatacar. Eso no pasó. Honduras tuvo la pelota la mayoría del tiempo y nosotros fuimos los que teníamos que agarrar la pelota y tratar de contraatacar que pocas veces lo logramos. Después de cinco meses de trabajo de Luis Fernando Suárez si y vos como técnico ves una idea de juego plasmada ya en en cancha. No. ¿A qué juega la cele? No. Así de claro y de conciso no. O sea yo eh los últimos a ver metimos el gol y lo estaban diciendo ustedes en el set en el noventa y cuatro ¿verdad? Tirando la pelota eh Joel Campbell hace una jugada una genialidad de él saca un centro al segundo palo que ya lo dijimos Johan la termina volviendo y bueno aparece un hombre como Gerson que había entrado y que yo creo que como bien lo mencionaba Sirene acá quizá no lo tenían referenciado porque no es un jugador tan alto que aparece en un buena una buena posición y nos termina dando el gane pero no generamos a ver a qué minuto llegamos al área de de Honduras en el segundo tiempo cuántas ocasiones es más la segunda. Bueno definitivamente en el partido hubieron algunos pasajes que fueron bastante buenos para Costa Rica eh hay para mí hay que destacarlo el muchachito del ajoelense Aarón Suárez un jugador muy talentoso que no le peso para nada la camiseta muchísimo mejor que Brian Ries que el Brian Ries actual aclaro es este Brian Ries de ahorita de 34 35 años que está jugando ahorita en la selección este Aarón Suárez carajillo de menos de 20 años la verdad que está jugando mucho mejor que Brian y obviamente bueno J. Wison Bennett que es el jugador más talentoso que ya ahorita en Centroamérica definitivamente un jugador que marca la diferencia apenas con 17 años cosas positivas en la selección cosas negativas también nos cuesta mucho armar jugadas en el medio campo seguimos dependiendo de Joel Campbell seguimos dependiendo de que J. Wison Bennett sin Campbell y sin Navas esta selección prácticamente no juega a nada y también Suárez haciendo unos cambios muy extraños bueno sacó a Aarón Suárez el muchachito que estaba jugando muy bien para meter a Brian Ries que es que Brian Ries pues ya ya está para el retiro Brian Ries está para retirarse esa es la verdad aunque es muy difícil porque no está ni siquiera es titular Brian Ries ni siquiera es titular en el Alajuelense Brian Ries es banca en el Alajuelense Alajuelense el equipo que quedó eliminado contra un equipo contra un equipo de Guatemala en ese equipo Brian Ries es suplente realmente ya es un jugador que le dio mucho a la selección pero ya está para retirarse Brian Ries está para retirarse esa es la verdad aunque muchos no lo quieren aceptar bueno y lastimosamente para Costa Rica el Salvador se peleó el lance en Panamá terminaron perdiendo iban ganando pero terminaron perdiendo dos por uno Panamá está un momento anímico muy grande pero cuando nosotros tenemos la esperanza de ganarles el próximo enero si Costa Rica le gana Panamá estaríamos a dos puntos y todavía estaríamos en la pelea para ir a hacer repechaje e incluso si no me equivoco ahorita México tiene los mismos puntos que Panamá cuidado si México no termina en repechaje también porque bueno los mexicanos siempre han sido el equipo que comanda la eliminatoria pero esas dos derrotas que tuvieron contra los gringos y contra Canadá cuidado y México no peligra el ir a un repechaje contra Comebol que bueno podría ser contra una muy buena selección de allá verdad podría ser contra Uruguay podría ser contra contra no sé contra Chile entonces ahí está Costa Rica a cinco puntos de Panamá a cinco puntos de México y Canadá y Estados Unidos sí que se han despegado un poco pero si Costa Rica consigue ganarle a Panamá y consigue ganarle a México allá en México cuidado de Costa Rica no puede incluso meterse hasta tercer lugar entonces la esperanza es lo último que se pierde estamos en la pelea entonces por esos lugares con México y con Panamá Honduras y está completamente eliminado el salvador está completamente eliminado son dos equipos que no tienen y absolutamente ya nada que hacer en la eliminatoria y Jamaica ahí es una selección con muy buenos jugadores pero que no tiene tan buen conjunto incluso pudo haberle ganado a Estados Unidos me parece que el arbitraje que por cierto el árbitro fue un tico el arbitraje favoreció a Estados Unidos y anularon un gol muy dudoso a Jamaica una mano que para mí es penal a favor de Jamaica tampoco la pitaron entonces por ahí Estados Unidos también un poco de suerte en ese sentido pero bueno en fin la eliminatoria está abierta eso sí si Costa Rica pierde con Panamá la próxima fecha se acabó si Panamá le gana a Costa Rica la próxima fecha para mí Panamá ya está mínimo en el repechaje entonces estamos obligados a ganar hay mucha tensión y bueno esperaremos a ver cómo transcurre entonces lo que queda de esta eliminatoria en fin eso sería todo por este vídeo y los espero para el siguiente vídeo